Puedo imaginarme, soñar como será al estar junto a ti Puedo imaginarme, lo que allí veré como tu rostro Vente a mí, puedo imaginarme, por solo imaginarme Solo imaginarme, oh, oh, si Señor El diablo de tu gloria, que se tira mi ser Danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria, no entendré que te llaman O no te cantaré, aleluya, quizás aún no pueda hablar Puedo imaginarme, oh, puedo imaginarme Puedo imaginarme, el día en que yo me arreplejo Del hijo de Dios, puedo imaginarme, una eternidad Para siempre, solo adorar, puedo imaginarme, oh, oh, oh Solo imaginarme, oh, 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 si Señor El diablo de tu gloria, que se tira mi ser Danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria, no entendré que te llaman O cantaré, o cantaré en tu gloria, quizás aún no pueda hablar Puedo imaginarme, oh, oh, tan solo imaginarme El diablo de tu gloria, quizás aún no pueda hablar